¿Recuperarte por la noche o digerir tu cena? ¿Qué pregunta? El cuerpo ya realiza un montón de funciones cuando estamos durmiendo. De recuperación muscular, eliminación de toxinas, integración de aprendizajes. Darle una tarea más para dormir no le gusta. Es decir, que le des mucha cantidad de comida y mucha cena, una cena copiosa, va a añadir más estrés a tu cuerpo. Y otra actividad a hacer durante la noche. Por eso es mejor que retrases tu hora de dormir, o mejor dicho, que entre que cenas y duermes pasen por lo menos una o dos horas y que te duermas después. A tu cuerpo no le gusta digerir y recuperarse a la vez. De hecho, nuestros movimientos digestivos se enlentecen por la noche. ¿Quieres saber otras causas que te impiden dormir bien y que te pueden ocasionar insomnio? Pues te lo cuento en el siguiente vídeo.